¿Y cómo trabajas eso para que no te quede un coraje, güey? Pues es que el problema es que no lo trabajé y me afectó, y me afectó en mi relación y me afectó en mi carrera, sí, porque yo de repente decía, es que la gente tiene razón, güey, ya no valgo madre. En esta misma etapa, pues de repente mucha gente dice, a ver, este güey se está mamando de lana y no está salpicando nada para acá, güey. Eso es por lo que algunos se pudieran haber cagado y salir. Oye, para no verme mal, estoy hablando de mi compadre Tito, que dijo, a ver, pues yo vengo aquí, yo pongo todo el pedo, pongo mi de este y yo no veo como que un... Claro que es un beneficio la pantalla, pero también nos podemos convertir en lo que se convierte en muchos canales de televisión que dicen, pues sí, aquí está. Si quieres jalar al meserito, pues de gratis, ¿verdad? ¿Tú te diste cuenta cómo estaba el pedo ahí o de la molestia de algunos? No, a mí nunca me dijeron, sinceramente, de frente. No fue, es que, o sea, que me dijeran, es que tú te estás mamando y yo no recibo nada. Nunca fue así. Cada quien empezaron a decir, no, pues que vamos a hacer nuestros proyectos. Este, bueno, algunos no me dijeron, es que yo ya voy a hacer mi proyecto. No, güey, es que, ¿sabes qué? Me estoy, siento que me estoy... Estancando. Estancando o que me estoy, ¿cómo se dice? Trillando, güey. Que ya la gente ya siente que soy muy trillado. Güey, ¿algún otro pedo que tengas? No, 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 simplemente. Igual y puedo venir cada 15, 20 días, pero ya no todos los días. O sea, ya no todos los lunes. Pero hay algo, güey. Lo que sea, güey. No, no, no. No, no. ¿Vas a hacer algún programa? No, no, no. Y luego se acaban programas. ¿Qué digo? Todos tenemos derecho de no sacar programas. No, compadre. Pero también creo que siempre el hablar al chile y decir la... Sobre todo por la amistad, güey. Exacto. Digo, qué chingón. Y reitero, que lo sigo admirando, me gusta su trabajo, me gusta su trabajo. Pero, este... A mí me afectó. Y no, y ojo, no que me haya afectado que, Ah, es que ya, económicamente no te va igual la chica. No, eso a mí me vale madre. A mí me afectó el cómo sucedieron las cosas. Me afectó porque había comentarios que luego la gente se creía al 100%. Es que, por decir, este... No, pues yo no... A mí no me pagaban. Ok. Pero y luego la gente, pinche Mike, dale lo que le debes. Pues es que, en principio, nunca fue una... Este, un... No hubo una... ¿Cómo se dice? Sí, un contrato. O un acuerdo. Simplemente acuerdo de palabra. Sí, exactamente. Te voy a dar tanto o así. Ahora, yo sabía que, pues, obviamente en la pandemia, pues, no había eventos. No había... Pero muy diferente hubiera sido, oye, güey, pues ahora te voy a cobrar tanto por programa. Me parece, güey. Déjame ver si yo... Ahora yo también, ¿sabes qué, güey? Ahora ya no puedo. Pero yo no le... Pero le sigo sin deber a nadie, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Mucho, mucho muy diferente hubiera sido, ok, güey. Y trabajaste tres meses conmigo y no te pagué. Ya habíamos acordado que te iba a pagar y no te pagué. Pues, ¿qué mierda soy yo, güey? Ahí sí. Me explico. Pero acá nunca hubo un acuerdo de, ah, güey, pues te voy a pagar y no te pago. Pues, nunca fue así. Entonces... ¿Entonces qué crees que ha sido una serie de malentendidos? Fueron malentendidos y fue el callarme yo, güey. Yo me callé. Oye, no, güey, ¿para qué digo, güey? Oye, es que... No, yo trataba de la regla de Luis Miguel. Y digo, cállatelo, chico, güey. No digas nada. Nada más que ahorita el pedo de las redes sociales es que la gente, lo que dicen, lo que alguien dice... Lo toman como una verdad absoluta. Es una verdad. Es una verdad ya. Y si el otro no dice nada, pues va a seguir siendo verdad hasta que el otro hable, güey. ¿Me explico? Entonces... Quizá tuvo que haber pasado tanto tiempo. Esto quizá nunca lo he dicho en ninguna parte, güey. Y no tengo miedo de que... No estoy hablando nada más que la verdad, güey. Nada más que lo que así pasó. O sea, simplemente... Hubo comentarios que me empezaron a afectar a mí. Yo me preferí quedar callado. Y luego se me volteó la gente. Los mismos que te decían de los 10 que yo tenía de comentarios, 9 ya eran gay para mí. Era el revés. Porque ya era un culero. Obviamente empiezan a ver la zona de desmadre como que... Pues sin este no eres lo mismo, pues sin este no... Espérame, güey. Pues si tengo 4 años con el programa. Y ha sido poco a poco el crecimiento. Que aquí con estos personajes había una química chida, sí. Pero ahora no... Ya no eres gracioso que le decían... Espérame, güey. Pues si yo sigo yendo a... No es como que te chupe la gracia en él. Exactamente. Pero sí, mi esposa fue la que lo sufrió. O sea, lo vivió más cerca. Mis hermanos también de que... Están aguitados y la chingada. Sí, claro que me afectó. Y entre otros, no me voy a meter en tantos pedos porque hubo también broncas administrativas, pues. O sea, con personas de mi administración y la chingada. Yo no quiero... Al contrario, les deseo también mucho éxito y todo. O sea, no nada más fue el hecho de que se hayan salido o que se hayan ido o que ya no fueran a mi programa. No nada más fue hecho. Fue eso. Fueron otras cosas que también me afectaron a mí. Pero yo siempre he callado y sin decir absolutamente nada y sin decir absolutamente nada. Este... ¿Y cómo trabajas eso para que no te quede un coraje? Pues es que el problema es que no lo trabajé y me afectó. Y me afectó en mi relación y me afectó en mi carrera. Sí, porque yo de repente decía, es que la gente tiene razón, güey. Ya no valgo madre. La neta, a ese grado, Fer. A ese grado de decir, ¿cómo se está metiendo tanto en la gente, tanto en mi mente la gente, güey? Y los otros sí, como si no hubiera pasado nada. No, pues es que yo ya me lavé las manos. Porque yo no soy el malo. Pues es que Mike tampoco era el malo de absolutamente nada. No, no, es que no hay buenos y no hay malos. Simplemente fueron malos entendidos cada quien buscando, por supuesto, el crecimiento personal, que siempre, siempre me lo vas a querer. Sin problema. Pero también, si yo acepto ir a un lugar y me está yendo bien, cuando yo digo, o sea, es que si no me están valorando, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Si tú te estás mamando tantito, pues dame. Pero yo lo digo. Pero no, no darlo consentado tampoco, güey. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que no fallaste, no fallaste en los acuerdos. Porque no había unos acuerdos en ese sentido. A mí me gustaría que alguien de los involucrados o de cualquier persona, digo, porque se pueden manifestar, no, es que si tú fallaste en este acuerdo, a ver, ni siquiera. Y aparte la gente va a decir sin, sin, sin el argumento de las personas reales. Definitivamente. Pero a mí me gustaría que alguien de los involucrados se parara aquí y dijera, es que Mike sí falló en este acuerdo. Yo no fallé en ningún acuerdo. En ningún acuerdo absolutamente. Ahora, es que tú te estás mamando tal cantidad de lana. Pues sí, güey, nada más que yo le pago un chingo de gente, güey. Sí. Y le pago rentas de estudio. El riesgo es tuyo. Porque, o sea, tú estás pagando estudio, producción, asistentes, todo lo que tengas ahí, que si jala, está con madre porque lo puedes pagar. Porque si no jala, va de tu bolsa. Exactamente. Nada más que, pues, muchos no, y no es que yo lo tenga que andar cantando. No, es que yo pago, güey. Es, no se necesita ser tan inteligente para saber que toda la gente que estaba atrás, pues, recibía una, una lana. Ahí los camarógrafos o la, o el enchúfate Monterrey no va a decir, güey, a mí me vale madre si me promocionas, güey. Yo necesito que me pagues, cabrón. Me explico, porque yo le pago a mis camarógrafos y la chingada. Entonces, no fallé absolutamente nada. Por eso también la buena relación con Enchúfate Monterrey. Nunca, compadre, nunca, güey. En lana, absolutamente. Todo claro. Todo, todo claro. Todo, todo, todo. Así te manejas tú en tu vida, güey. Definitivamente. Y que ahí, si hay alguien que le debo, que se manifieste, no le debo solo. Es más, yo creo que si le debería un peso a alguien, no pudiera dormir. O si yo trato de joderle un peso a alguien, no pudiera dormir. No, no tengo ese temple tan frío, güey. Como para decir, ah, güey, le voy a joder 10 pesos este matito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!